Vígate a ti, no te daré que esto se acabe Te volveré, la cama nos llama y tú sabes Vígate a ti, a ver si sedúceme y mira quién es tu hombre Mami, yo no pide mi nombre, doblé con la gafita de renombre A lo donde te aporto, brimbo, tal vez Esto es el Whitney a la roca, yo borrachito hasta loca La huele con la troca, llevó el tema hacia el calle y hasta boca La huele con la troca, yo borrachito hasta loca Miss Nicole Becker Mami, yo no pide mi nombre, doblé con la troca, yo borrachito hasta loca La huele con la troca, yo borrachito hasta loca Mami, yo no pide mi nombre, doblé con la troca, yo borrachito hasta loca La huele con la troca, yo borrachito hasta loca